...ha bajado algunas individualidades, lo colectivo ha mervado, las pelotas que la tiene Cambio, mirá, eso antes salía, estamos cerrando pases cantados, pases fáciles, la tiene el defensor que sale desde el fondo. Filmetal, reciclaje sostenible, cobre bien de metales, aluminio, cobre, plomo, botaría, contratar, lo que cobramos y reciclamos, filmetal.com.u y 099-508-450. Serie de Nacional ahora, Cambio pasa en medio... ¡Gol! 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 no salían, Defensor Sporting estaba mejor en la cancha y ahí está Nacional y ahí está el decano Alfonso Teresa la empujó en el segundo palo, una salida de la defensa presionó Cándido un buen campo rival, combinó Suárez pasó Fagute frente a la ambulación, pasaron el segundo palo de Camilo para que Teresa la empuje en el segundo palo y Nacional por ahí sin merecerlo, pero que nos importa pasó a ganar Nacional que lo más importante, hacer los goles eso lo que dan en el fútbol para Nacional va a cero y llega a lo más alto, es con una Teresa, Nacional lo va bueno, primero dos temas uno, que bien que entiende el corte de pase de línea en la salida y después, para darse cuenta de lo que hablábamos recién el juego asociado, todo a un toque preambulaciones, paredes hace gol y muy buena aparición cerrando la pinza de Teresa viviste el gol con pasión tricolor un fenómeno loco el uno a uno en el arranque, un balde de agua fría loco, decíamos que teníamos que estar tranquilos y en el arranque no se empatan pero la verdad hay que reconocer muy buena jugada asociada defensor, muy buena pantalla que hace de Roque y Balboa y a Lizanne aparece, se toma el tiempo en la pausa necesaria y define a contrapié de Rochen el número ocho Fernando Lizanne que ya había mostrado muy buenos atributos la jugada es muy buena jugada asociada, o sea, lo que venía asinuando con la falta de gol en esta vez estuvo en eficacia bueno, por la izquierda de nuestra defensa ahí salió Coelho, salió en la borda estaba Lozano y bueno, dejaron ahí el pase de Santana que subió al lateral la dejó pasar Balboa como narró el gol Coelho y no se empatan al arranque del segundo tiempo algo positivo lo que fue al arranque tenemos todo el segundo tiempo para poder ganar los locos si, hay que ver como pega la parte anímica psicológica